Aquí estamos ralentizando, aquí es lo bueno, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué esta cosa? Muy bueno cuando activo... ¡Uy, Dios! ¡Oh! Eso estuvo muy troll, ¿eh? Bueno, 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 gente, tenemos a Udyr. Ya está el reward. Mirad nada más. Pedazo de reward, amigo. Dios, se ve demasiado épico. ¡Uy, cuidado, que están invadiendo por acá! Pero déjenme ver el reward, compañero, que aquí están invadiendo de una estos. Bueno, 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 no importa, no importa. Ha salido bien para nosotros, nada mal, nada mal. ¿Algo de ventaja? ¿Ola? ¿La van a seguir? No puede ser, ¿eh? Voy para allá. A ver, no, 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 no. Yo creo, yo creo que esto nos sigue, ¿eh? Bueno, vámonos para acá. Que, a ver, yo quería ver esto, pero bueno, estamos en el reward, gente. Vamos a analizarlo un poquito. Vamos a ver qué es lo que sale. ¿Qué pasa con el reward? Pues bueno, Udyr ahora tiene una pasiva nueva que se llama Despertar, que hace que tu habilidad tenga un efecto extra si la activas dos veces. Con la R es una tormenta extra. Le he dejado las voces también para que escuchemos a Udyr, porque se ve bastante épico. Y mira, si la activas dos veces, hace una tormenta. Y bueno, por cada autoataque reduces el enfriamiento de esta pasiva. Autoataque de cada que uses una habilidad, por ejemplo aquí, autoataque, autoataque. Dos autoataques, muy parecido como con Lee Sin, pero con enfriamiento en la pasiva, en lugar de darte energía, pues es eso. Entonces, no se ve nada mal. Vamos a ponernos aquí la Q ahora. En la Q aparecen muchísimos rayos que hacen daño también a los objetivos. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar obviamente mejor la del Fénix de hielo, que está basada en Anivia, porque es una habilidad muy buena para limpiar la jungla. Probablemente va a ser la primera que se maxee con Udyr. Eso es innegable. Y pues ahorita estamos viendo, más o menos, haciendo un clear normalito, ¿no? De momento la cosa normal. Entonces ya vamos a tener, por ejemplo, la pasiva esta de despertar y vamos a utilizar otra vez el Fénix. Ahorita voy a mostrar la del rayo, ¿no? Pero por ejemplo aquí esto y Fénix otra vez y nada más, mirad. Qué rápido limpia esto, ¿eh? Qué rápido limpia. Vamos a jugar a Udyr tanque, Udyr daño. Yo creo que me voy a denotar un poco más por el tanque. La E es muy parecida a la anterior, nada más que esta basada en esta y te sale como que, pues, los de cabra, ¿no? Mira, ahí está. Y estuneas. Muy OP también. De nuevo vamos a ir cargando esto del Fénix y todo. Sí me doy cuenta que he recibido bastante daño en esto, pero ha sido principalmente porque no ha habido un leash, ¿no? Ha estado medio complicado. Ojo, el no botlane. Medio pesado. Aparte que no he utilizado los Smites porque he estado explicando las habilidades. Vamos a tirar el Smite aquí rápido. No pasa nada. Velocidad de clear. Qué decir, gente. Una velocidad decente. No es una mala velocidad. Está bastante bien. Vamos a hacer rápido el cangrejo. Aquí está aquí. No voy a utilizar otra cosa. O sea, yo ahora voy a ir un poco tranquilo. Que ya aseguro mi campamento. Y no voy nada mal. Ok. Entonces. La cosa, gente, con Udyr es que, mira, por ejemplo, si tú tiras el rayo ahí, haces el daño extra. Y rebota varias veces en el mismo objetivo también. Eso se ve también bastante, bastante OP. Es una de las habilidades que más me gusta, de hecho. Me voy a poner la W solo para que la veamos. Porque también me parece que es una habilidad muy divertida. Por el escudo. Y la pose, ¿no? Para ver la pose también. Bueno, está la Katarina. Estaba rotando para bot site. Cuidado, ¿eh? Pero quiero hacer algo de counterjungle. Entonces vamos a guardiar acá. Katarina está bastante bien. Uy, voy, voy para allá. Vamos a hacer un gank a top. Gankito a top lane, gente. Gankito a la top site. A este... Uy, se gastó el desplazamiento. Eso es bueno. Voy a llegar con el boss y todo. Aquí voy. Nada mal. Bueno, amigo. Yo creo que no quería dársela al Chen. O no sé qué sé yo. Pero bueno, está bien. Yo feliz y contento, ¿eh? Uy, cuidadito. Hay pelea por bot. Ese viejo está buscando pelea. Vamos a comprar. O sea, tengo mucho oro. Ya he hecho un clear completo por acá. Vamos a ver ahorita también cómo es este tema de haciendo objetivos de la Ultimate. Bueno, de la R. Porque Ultimate en sí no tiene una definitiva convencional. Al Udyr. Tiene una definitiva que, bueno, funciona diferente a los demás. Muy parecido al Udyr anterior. La W igual. Y con despertar el escudo es mejor. Escala con vida y AP. Los Udyr AP se ven interesantes por el daño de la R también, ¿no? O sea, el escalo de AP no se ve tan mal. Y ralentiza. Cosa que no me parece... Para nada, para nada despreciable. Gente, también, como les digo, se pueden suscribir al canal si les gusta el contenido. Subimos en Play Diario por acá. Estamos trayéndoles el rigor de Udyr y, obviamente, les traeremos también más picks y cosas nuevas del parche que a la gente le gusta. Uy, mira, está bien guardado aquí. Hola, gente. Solo un pequeño aviso para recordarte que más de un 50% de la gente que mira estos videos no está suscrita al canal. Así que si no lo estás y te gusta el contenido, no olvides que puedes darle ese botonazo de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos. Subimos diario todos los días gameplay con las cosas nuevas en el juego. Rewards, bufeos, nerfeos y todo lo que te puedas encontrar. Así que, pues, puedes darle ese botonazo. Y, pues, nada más, gente. Continuamos con el video. A ver... Entonces, se pueden suscribir porque más del 50% de la gente que mira los videos no está suscrita. Así que, les recomiendo suscribirse. Vamos a hacer el dragón. Asegurar objetivo. Faltan 20 segundos. Entonces, bien. Voy a intentar usar la pasiva. Pero con el dragón. Para ver qué tan buena es esta cosa haciéndole daño a objetivos como dragones y eso. Bueno, viene para acá el Udyr, el Diego, ¿eh? Ya se gastó el de este. Uy, amigo. ¿Buena? A ver, me cayó un hard focus ahí. Pero eso creo que lo ganamos, ¿eh? ¿Me revive? Muy buena, muy buena. Me revive. Me cayó un hard focus, gente, tremendo en esa pelea. Hagan el dragón. El dragón es buenísimo para nosotros. ¿Eh? ¿Qué fue esa voz? Sí, sí. Luego me agradeces. ¿Quién habló? ¿Hola? O sea, alguien le respondió Udyr, ¿no? ¿Qué? ¿Viene un campeón nuevo o algo? O sea... ¿Qué le respondió Udyr? Bueno, si alguien sabe ahí, experta en lore, me lo explica. Porque la verdad es que yo no sé qué pasó, qué acaba de pasar. Vamos a ir con un modigo. Traemos de runas cadencia, triunfo, linaje, golpe de gracia y las runas secundarias, pues que sean más para sustain, ¿no? Que esto va a ser lo típico que vamos a jugar. Es la primera partidita que jugamos con Udyr. Entonces, queremos... Vamos a pegar el relámpago, a ver. Muy buena. El heraldo sale pronto. Vamos a intentar hacerlo también, gente. ¡Oh! Puede que sea un nuevo campeón o alguien. A ver, es que creo que tendrá que ver con el tema de los espíritus de Udyr, que a lo mejor se comunica con los espíritus también. ¡Uy! No, pero ya... Esto es bueno, esto es bueno. Espíritu de carnero. Aquí estamos ralentizando. Aquí es lo bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta cosa... Muy bueno cuando activo... ¡Uy, Dios! Eso estuvo muy troll, ¿eh? La W de Udyr está muy troll porque sí te curas bastante. Por cada autoataque. Es igual que el anterior. Pero esto sí, mira. ¡Pum! La pose. La pose. La pose. Nice. Buena esa. Buena esa, ¿eh? Muy buena. Me ha gustado esa jugada. Muy guapa. Y no la tengo ni maxiada. Normalmente es la habilidad que se ignora de Udyr. Pero oye... A lo mejor el escalado está más que decente para seguirlo aprovechando. Voy a... ¡Ay, Dios! Tenía cerca la cámara. Bueno, la acerqué ahorita sin querer, creo. Vamos, gente. Hay que hacer el blue. Y me la voy a jugar un poquito por el heraldo también. Porque el heraldo me va a dar ventaja para... A ver, vale mucho la pena el heraldo por el oro que te da y todo eso. Pero decirme ustedes, gente, ¿qué opinan del reward? A mí me encanta, ¿eh? Me parece maravilloso. Está hermoso. El mejor reward... Compite muy bien con el Fiddlestick. Diría que mis rewards favoritos... Fiddlestick... Udyr... Y Bolivar. El de Bolivar también está muy épico. O sea, que son buenos rewards. Están muy bien trabajados. Por lo menos de mis favoritos. Ok, vamos para topside otra vez. No hay guard. Uy, no le pudo pegar. A ver, vamos a intentar jugarlo aquí. Entonces pegamos esto. Y de nuevo el Fenix. Bien. ¿Viene el otro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo la cadencia activada. Se fue corriendo el viejo. Se fue corriendo. Le dio miedo. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Dónde estás? Uy. Ok. Ya sé que está en mí. Se lo farmearon. Buenísima. Buena, buena, buena. Buena esa, buena esa. Vamos, vamos, vamos. Voy a hacer el Heraldo. Vamos al Heraldo para asegurar este objetivo con 200 de oro. Extra. Ya casi tenemos la capa. Cuidado. Espíritu de Fenix. Vamos a utilizar la pasiva contra el objetivo. Que se supone que esto pega mucho. Supongo que cuando lo maxee ya lo suficiente va a ser de lo que más va a pegar un solo objetivo. Ahora no pegará tanto. Pero, por ejemplo, aquí. Si es que mira, pega, pega un bárbaro. Ay, no tengo el smite. Ahora sí. Déjame ayudar, Heraldo de la grita. Qué buenas están las interacciones, yo diría. Le voy a subir un poco más a las voces por si las quieren escuchar más, gente. Ahí está. Ah, y también mirar la gorra. Está épica, ¿no? Gorra épica de suscripción. A medida que se acerca a su objetivo, el carnero trepa más rápido. Guárdate las lágrimas. Bueno, bueno, bueno. Para limpiar acá. Tenemos el Heraldo ya listo para tirar la midling, gente. Es lo que más me conviene. Ir a tirar el Heraldo en mid para tirar la torre. Uy, ahí pelea en bot. Sí, se los farmean. Uy, cuatro en bot site, ¿eh? Podemos pelear aquí. Uy, no. Están alerta, ¿eh? Están más que alerta. No, vámonos, vámonos. Vamos a tirar medio, vamos a tirar medio. O hacemos el dragón. Primero el dragón. El dragón. Está más que alerta al enemigo. A ver, vamos a utilizar el dragón de nuevo. El despertar de la Q, gente. Para objetivos, creo que si lo llegas a maxear lo suficiente. Pegada un montón. Listo. Uy. Guard. Nada mal. Tiro a esto el Heraldo. Vámonos. Vámonos, gente. Para base. Qué épico, gente. Bueno, vamos a comprarnos ahora. Por el juego, mucho control. Vamos a ir a Tabis mejor. Algo defensivo. Vamos a bajarle tantito a los efectos. A ver, que se escucha muchísimo volumen de voz. Efectos de sonido. Uy, utilicé la mejor aquí. Pero bueno, esto ya conforme avance el juego, tampoco es tan difícil de obtener. O sea, la pasiva siempre que estés peleando y utilizando las habilidades, es maravillosa para estar aplicando la pasiva todo el tiempo. También en la pasiva, obviamente, tras usar una habilidad, obtienes esta velocidad de ataque. Que aquí le debe salir la estadística. Mirad. 101.25. Cada que usas una habilidad, entonces siempre vas a estar utilizando un montón de habilidades. Le han dejado la esencia, Udyr. Totalmente. Es Udyr. Y no hay más. A ver, a ver, a ver, a ver. Invade por acá. Vamos por este Urgot, que está adelantado. Y no tiene ward. Oye, va a flashear. Sí, flashea. Sí, lo tenía flash, tenía flash. Ni modo. Vámonos. Era obvio, era obvio. Desde que lo vi correr en ese ángulo, sabía que iba a flashear. Entonces no tenía ningún sentido. Vamos el blue, gente. Stun. Muy cuidado. Aquí hay una pelea. Empujemos mid. Empujemos mid. Este es un buen clear que tenemos. Quiero comprarme la Tiamat para armarme una Hidra Titánica. Y aprovechar mi clear. O sea, lo rápido que puede llegar a farmear este bicho. Está ahí bien cómodo. No pueden hacer nada. Uy, mira. Catalina. Mira nada más esto. Ya, se tenía que ir. Tenía flash. Se iba a escapar. Definitivamente. Aunque le tirara la doble ulti. No, no, no. No me iba a servir. Uy. Uy, 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 uy. Uy, aquí está mal posicionado el de este. No quiere pelear. Nadie quiere pelear. Uy, mira. Aquí está, aquí está. Cuidado, eh. Me pegaba eso el pike. A lo mejor sí nos la contaba ya. Vámonos, 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 vámonos. ¿Cuánto falta para el dragón? 1.42, gente, para el dragón. Todavía falta. Pongámonos a farmear tantito. Y sí, voy a intentar armar. ¿Te recomiendan del rey arruinado con esto? Se me hace un poco extraño, ¿no? Ah, el objetivo que tú atacas es lo último que focusea esta tormenta siempre. Entonces, si, por ejemplo. O sea, que si tú utilizas la... O sea, no sé si esto quede después de morir o desaparezca cuando mueres. Probablemente sí desaparece cuando mueres. Es una gran posibilidad. ¿Dividamos? Ahí está el pike acá. Sí, aquí están cazando estos. Aquí están bien alerta. Viene el viego también, eh. Me voy, me voy, me voy. Sí, está el viego, el pike y la catarina ahí escondidos. Que los puedo ver. Vamos, 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 vamos. Aquí se arma bien, eh. Aquí se arma buena. Cuidado, están varios aquí, eh. Aquí se arma la cata. Está muy rota la tormenta, eh. Está rotísima la tormenta. Está rotísima la tormenta, gente. Un Udyr tanque en la tormenta tirando a este bicho está muy, muy, muy fuerte. Demasiado. Vamos a estar el dragón. O sea, es una ralentización casi permanente. Puedo sentir tu miedo. Y todavía ni siquiera. Apenas tengo un ítem. ¿Cuánto es? 27% la ralentización. Es demasiado. Y aparte de que hace daño. No sé. Es casi un relay automáticamente. Sin necesidad de tenerlo, ¿no? Uy, no. Bueno, está bien, está bien. Vámonos. No tienen guarda aquí. Buena, buena. Vamos a comprar tiamat. ¿Por qué he dicho? Vamos a ir un hidra titánica. Vamos a ir algo tanque. Buena, buena esa. Vamos a ir algo medio tanque. Buscaremos pelea en medio. Y a ver qué sale. A ver qué es lo que tenemos, gente. Creo que sí voy a armarme un ítem de daño. Eso sí. No sé. Un ítem de AD que me potencie. Mis habilidades rey arruinado tal vez no sea tan mala idea. Te lo recomiendan. O incluso la danza. Por lo menos para tener... Es que mira el clear que tengo. Uy, cuidado. Voy. Voy para top. Voy para top. A ver si llegó. Uy, se lo van a farmear esta... Con la capa. Vamos por allá. Vamos por allá. Casi se lo lleva la Yumi, eh. Que se lo... Uy, Dios. Uy, cuidado. Corre aquí. Corre, corre, corre aquí. Esto está medio forzado. Sí, estaba medio forzado esa pelea. Uf, cuidado, eh. Esa Catalina pega. Necesito la Hidra Titánica. Iba a pegar el despertar de la ulti. Que creo que sí lo pegué. Pero en medio de la pelea, pues no fue suficiente. Que no pasa nada. Que hemos tirado torre. Uy. Quería ser el heraldo, ¿saben? No hubiera sido una mala idea. Después de la Hidra Titánica... A ver, es que Hidra Voraz también. Pero es que vas a hacer papel. O sea, se ve que Udyr no tiene tanta vida incluso armándolo tanque. Porque mirad que tengo la capa y solo tengo 2.400. Que no es una mala cantidad de vida. Pero para verlo armado tanque... Creo que debería tener bastante más. Eso sí, en daños no hay problema. Sí me voy a armar un Rey Arruinado. Vamos a armarnos el Rey Arruinado o algo. Hay gente también. Como digo, los invito a suscribirse al canal si no lo están. Ya que hay un gran porcentaje de la gente que mira los videos que no está suscrita. Y siempre se suscribe a mucha gente cuando digo eso. ¿Verdad? Porque obviamente mirar la gorra ahí también. Uy. Porque a mí también me pasa mucho eso. Que muchas veces... Lo que pega... Mira, es que ya maxiada pega un montón. Hay muchas veces que yo veo canales y todo. Y pues me doy cuenta que no estaba suscrito. Entonces si te quieres suscribir, eres bienvenido. Subimos gameplay diario. Y queremos ser... Bueno, creo que somos de los... Que hemos subido DIR más rápido. Porque se los había prometido. Y ahí estaba cazando rápido. Incluso con el bugueado y todo. Por ahí estábamos, gente. Cuidado, cuidado. Uy, buena de la cata, eh. Pero se anda a morir. Buena esa, amigo. Buenísima. Bien jugada. Al Urgot. ¿Torre? Ok, vámonos de aquí, gente, ya. Listos. Falta muy poquito para el siguiente dragón, gente. Muy poquito para el siguiente dragón de los océanos. En cinco minutitos sale. Espíritu de cartero. Ahora ya puedes cazar. Ya. Por muchos años creí que estaba maldito. Aguño el bol se duró. Lo que fea, man. Se lo queda a Yumi. Vamos, vamos. Viene para acá. Mira, vamos a testear límites. Porque para eso estamos jugando el robot. Testeamos límites. Por eso estamos aquí. ¿Cómo tanqueamos, eh? Lo que tanqueamos, papá. Buena. Y, a ver, como vamos tanque, obviamente no vamos a pegar tanto como si fuéramos daño. Porque somos un tanque, como cualquier cosa. Pero era como lo quería jugar la primera. ¿Lo puedo jugar con Trinity? ¿Decirme ustedes si lo quieren ver con una build de daño? Porque ahora tenemos, como digo, una build medio defensiva. No, no, no. No vamos a terminar. ¿O sí? A ver. Uy, 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 No, nos farmearon No puede ser No habíamos comprado también, me había quedado con ganas de comprar Y también debes probar la hidra titánica, sinceramente O hidra voraz O buen omnivampirismo A ver, me puedo soler el varón Van a ser el dragón ellos Pero podría ser Un abrazo demoníaco Para aprovechar el daño de la pasiva Y la capa, más eso Voy a intentarlo Vamos a intentar eso gente, ok Para que salga algo guapo Como digo, si quieren ver la build de daño Decírmelo abajo en los comentarios Además decirme que les parece el reward Porque, pues si Obviamente como digo, quiero probar Tal vez la build de trinity, porque también te recomiendo la trinity Y si, porque tus autoataques Potenciados, cada vez que utilizas una habilidad Pues aprovecharás mucho esto, no Eh, pero mientras no Cuidado Esto pega guapo, eh Pega bastante Quiero intentar el varón, gente No quiero terminar todavía hasta intentar el varón O sea, necesito completar La plata para el abrazo demoníaco Si esto sale bien Significa que Udyr Va a poder solear muy bien el varón Creo que va a ser muy difícil, eh O sea, la veo improbable Pero no imposible Improbable, pero no imposible 1600 Estoy a falta un poco Bien Necesito el abrazo demoníaco Necesitamos el abrazo demoníaco O sea, creo que sí lo podría intentar así Pero no Prefiero esperarme al abrazo demoníaco Espíritu de carnero ¿Vas para acá? Amarme el varón ¡Oh! ¡Oh! Aquí está ¡Oh! Buenísima, eh ¡Amigo! ¡Lo que pega este! ¡Lo que pega! ¿Ralentiza? ¡Buena! Ya casi tengo el abrazo demoníaco Falta un poquito Para el abrazo demoníaco Listo Vamos a intentar el varón, gente Vamos a intentarlo Ese es mi objetivo en esta partida Ver Si esta cosa Se puede solear al varón Más o menos De estilo a Mumu Más estilo a Mumu O algo así Para ver Y testear límites Voy a intentarlo Vamos a tirar eso Y ya está Abrazo demoníaco Más capa de fuego Más el daño extra De la ultimate Que es daño Bastante potente Vamos a ver Puede que no, eh Puede que no se pueda Y yo estoy aquí Volviendo un poco loco Es medio lento, eh Tienen que pararlos Deténganlos Porque me lo van a robar No te voy a decir Que es lento Vamos Que mi equipo se encargue de eso O sea, el objetivo aquí Es probar el varón, gente Si lo haces, eh O sea, lo haces Mira el daño Que estoy haciendo Con pura capa Y con la ultimate Yo aquí Encontro a mi varón Mi equipo está como Dejen de aludir A ser varón Con un demonio A ver Que me lo roban, eh Que me lo roban No Ni madre Ese es mío Si me lo solía, eh La tormenta ruge En mi interior Uf Espera, espera, espera Ok, se queda Eso es lo que tenía duda Si se quedaba O se iba esa cosa Ahora tengo la duda Si se queda la tormenta Bien, bien, bien No tenía vida Perdí toda la vida en el varón Pero el chiste Era testear Si se podía hacer el varón Y sí que se puede Sí que se puede esta cosa No es el más rápido Pero tampoco el más lento Muy parecido a la mumu, eh Muy parecido a la mumete Mira, falta un poquito Para el dragón Ahora nos vamos a maxear la E Lo que casi no he utilizado Es el Lo del anti-stun O sea Sí que se veía muy roto En el trailer Pero Siento que Pocas veces Lo vas a utilizar En ocasiones Muy en específico A menos que lo timees Como digo Aparte Si el Por ejemplo Si el Urgot Me tira R Pero no creo Porque No sería 100% imparable O sea Sería más o menos Porque No te dejaría Porque cuando te jala el Urgot No te puedes mover Entonces No deberías de poder tirarlo O funcionará parecido Como la W de Rengar O Otorga inmunidad No sé O sea Esos son cosas Que quisiera testear A ver Todo eso es Como ves La primera partida Y soy súper curioso Entonces Bueno Lo estaremos probando Conmigo Así que Estar atentos Estar atentos Gente Vamos 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 Sí porque mira Aquí es esto O sea Eres inmune al CC Con eso Está guapo Pero en qué ocasiones Pues muy en específico Me lo va a intentar robar Me lo intentó robar Lo sabía Era obvio Uy Dios Todo lo que tanquea Este bicho Hay que alcanzarlo Hay que alcanzarlo Hay que alcanzarlo Vamos Se lo lleva a la Yumi Y se lo lleva a la Yumi Cosas de jugar esta cosa tanque Pero bueno Está muy bien Es muy divertido Muy divertido Definitivamente Mira Esta cosa imparable Oh Llegó la foto Llegó la foto La foto Llegó la foto Llegó la foto gente Vamos a hacer el baile El chuntaro style bailando Pues bueno gente Nada más Vardita con Udir Espero les haya gustado No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Para no perderte El contenido Y pues nada más gente Nos vemos Hasta la próxima Chao Eh no se No se Chau 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 Chau